¡Feliz Navidad mis queridos vidi amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y un placer enorme por volver a saludarlos. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Carlos, yo soy de Lima, Perú, y al igual que tú, o posiblemente no, yo tengo vidi ligo. Este video va a ser muy cortito, puesto que solamente quiero saludarlos por Navidad. El 24 de Diciembre, justamente estoy grabando esto, 24 de Diciembre, madrugada, cerca de las 4 de la madrugada, es bastante tarde. Pero lo vale, ¿ok? Hoy día es Nochebuena, el día de mañana es Navidad, así que solamente quiero mandarles un enorme abrazo a través de la pantalla. Si es que tienen familiares, si es que van a pasar junto a su familia, junto a sus amigos, su pareja o quien tengan, pues disfrútenlo, gócenlo, pasenlo súper bonito. Lleno de amor y lleno de paz, que es lo más importante. Si es que están lejos o si es que no tienen a ningún familiar, pues júndense entre amigos y pasenlo bonito. Recuerden que estas fechas es para estar en unión y armonía y nadie tiene que pasarlo solo. Quiero agradecerles también a todas aquellas personas que sean un minuto de su tiempo para conversar conmigo en serio, les agradezco un montón. Y solamente quiero terminar esto diciendo de que Feliz Navidad para todos. Una nochebuena muy bonita, una Navidad hermosa, que la pasen súper bien. Recuerden también que no solamente los regalos tienen que ser cosas materiales. Un abrazo, un te quiero, una sonrisa es el mejor regalo que pueden dar a cualquier persona que ama de verdad. Una Feliz Navidad para todos, un próspero año 2017, que este año que viene esté lleno y cargado de mucha energía positiva para todos. Feliz Navidad. Buenas noches.